Por impacto de bala fue ultimado un joven quien aparentemente es el encargado de un establecimiento dedicado a la venta de mariscos y cocteles ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas a la altura del fraccionamiento Valle del Pedregal. Cerca de las 17 horas del día domingo 20 de febrero fueron notificadas las unidades de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali apostadas al oriente de la ciudad sobre la detonación de arma de fuego en contra de una persona. Al lugar se dirigieron rápidamente varias unidades de la Policía Municipal y Policía Ministerial quienes al llegar al lugar se dieron cuenta que la persona agredida ya no presentaba signos vitales. El cuerpo de Aurelio Omar Lugo Lugo de 25 años quedó justo detrás del mostrador del negocio que en apariencia atendía. En este caso Aurelio Omar Lugo Lugo de 26 años de edad fue privado de la vida en una negociación denominada Mariscos Arremangados también por sujetos que le dispararon con arma de fuego. Al parecer esta persona pues sí guardaba problemas, algunas rencillas con algunos sujetos delincuentes y es una de las líneas de investigación. No, no hay personas detenidas en mí.